señores candidatos buenas noches mi nombre es Lázaro Echeverry yo les voy a hablar a ustedes sobre el problema de todos los días mi hermano la verdad es que yo llevo más de 10 años conduciendo acá en Bogotá y la cuestión de los trancones cada vez es peor yo quisiera que ustedes se pusieran en el zapato de la gente pero de verdad otra cosa mire cómo estamos aquí ya más de media hora y el carro no se mueve entonces yo quisiera que ustedes nos dijeran me dijeran qué van a hacer para arreglar esta situación otra otra cosita el pico y placa este todos los días va todo el día y la solución no se ve no se ve entonces mi pregunta es qué vamos a hacer para esta situación estamos en un caos total obras más trancon igual a caos total para volverse loco para volverse loco sí jose manuel obras pico y placa y trancon muchas preguntas en uno arrancamos aquí con rodrigo lara bueno mire yo me pongo en el lugar de todas las personas que tienen que salir por la mañana antes de las cinco a buscar un alimentador que nunca pasa demorarse tres horas en un bus en mi alcaldía vamos no vamos a perseguir a los vehículos en mi alcaldía vamos a construir las grandes avenidas que necesita bogotá vamos a suprimir los semáforos de la 80 los semáforos de la boyacá vamos a modernizar la autopista sur vamos a ampliar y extender la avenida longitudinal del norte para desembotellar a los habitantes de suba vamos a extender la primero de mayo en bosa vamos a hacer las grandes avenidas que necesita bogotá dos sistemas de metro y sistemas férreos es lo único digno para la gente no le voy a quitar un carril más a los vehículos ni a las motos no construiré una sola autopista más para buses que son las troncales como decía no vamos a perseguir vehículos y motos vamos a desarticular la mafia porque es una mafia de las grúas y de los patios que secuestran las motos de la gente por cualquier razón no se las podrán inmovilizar por cualquier razón dos las fotomultas las voy a poner en cintura porque eso es otra mafia otro negocio de corrupción de cuello blanco y el pico y placa cero pico y placa entre las 10 y las 3 de la tarde y no habrá más rotación no habrá más rotación de pico y placa candidato mantiene el mismo número todo el tiempo mil gracias jorge enrique robledo si la movilidad hay que atenderla de dos maneras lo primero lo que tiene que ver con los trancones entonces plan de choque para terminar las obras inconclusas que son muchas en segundo término poner muchos guardias del tránsito no policías sino guardias del tránsito que hagan ese trabajo que sólo lo pueden hacer las personas de generar movilidad en medio de los trancones y al mismo tiempo claro hay que terminar la línea del metro que hace mucha falta pero aquí hay otra falta de movilidad que sólo menciono yo es que en bogotá hay dos y medio millones de personas aguantando hambre porque hacen menos de tres comidas al día y es obvio que no tienen con qué pagar el pasaje transmilenio sobre todo mujeres aquí hay gente que camina a distancias larguísimas para poder moverse porque no tiene cómo pagarlo me decía un médico usted no sabe jorge enrique cuántas consultas no se hacen porque la gente no tiene con qué ir al consultorio no tiene cómo reclamar las drogas entonces yo insisto vamos a poner la política de pasaje cero en transmilenio financiada como el 55 por ciento ya lo está financiando el distrito y la otra mitad la de financiar el presupuesto nacional es que el presupuesto nacional tiene que respaldar a bogotá esto no puede seguir siendo que exprimen y exprimen y exprimen a bogotá y el presupuesto nacional no le ayuda como debiera gracias doctor robledo doctor diego volano su respuesta para don lázaro que está metido en ese trancón don lázaro que ser ese trancón está perdiendo su vida como lo dijo él y le duele en el alma dice una amiga mía también doña flor que uno se gasta hoy tres horas para hacer cualquier vuelta en bogotá y es cierto por eso lo que nosotros claramente vamos a señalar es que bogotá tiene que ejecutar todas sus obras para tener un sistema multimodal que le permita a la ciudad volver a moverse yo voy a dedicarme a ejecutar los 58 billones de pesos en obras que ya están terminamos la primera línea del metro terminamos el transmilenio por la 68 el transmilenio por la ciudad de cali y el transmilenio por la caracas al sur las entradas y salidas con la autopista la carrera séptima la alo sur y la calle 13 con transmilenio si hacemos ese sistema multimodal los bogotanos a finales del 2027 con una en ese sistema tendrán a máximo un kilómetro distancia de sus casas una estación de transmilenio o una estación de metro de metro cable y con una sola tarjeta podrán ir a cualquier sitio de la ciudad eso es calidad de vida y una solución de fondo a la movilidad y por supuesto yo creo en la libertad yo no creo que el pico y placa deba seguir en bogotá lo vamos a reformar lo vamos a quitar utilizando tecnología de corredores que haya libertad para los que usan carro que haya libertad para los que usan moto que hay libertad y seguridad para quienes caminan o van en bicicleta la ciudad general vargas varias cosas en el tema de movilidad en bogotá lo primero transmilenio está colapsado por todas las obras de infraestructura que están pasando y hay que terminarlas que es lo que necesita la ciudad rápidamente y reitero la falta de gerencia de bogotá le pido a los bogotanos que no se confundan en esta elección bogotá tiene que tener alguien que decida por mucho tiempo no ha sucedido eso en bogotá dos transmilenio tiene que ser seguro la gente ha migrado de transmilenio a las motocicletas a la bicicleta porque transmilenio es un caos tenemos que arreglarlo para que sea una experiencia positiva y que bogotá se vuelva a sentir orgullosa de ese medio de transporte con seguridad y calidad pico y placa el pico y placa y hemos dicho puntualmente y permanentemente tiene que continuar pero con la gerencia a terminar las obras para poder modular de igual manera gerentes de vía y semaforización apagada e inteligente para dar desplazamiento de manera urgente vamos a contratar más agentes de tránsito para que den movilidad y hacerle mantenimiento en seis meses a las ciclorrutas para volcar bogotá también en las ciclovías nicolás reitero que la congestión vial en bogotá es producto del atraso nosotros proponemos semaforización con inteligencia artificial por ejemplo como en alemania no es costoso optimizado el servicio de movilidad ustedes nunca van a ver un semáforo en rojo con una vía congestionado semáforo en verde con una vía vacía ustedes se dan cuenta que en bogotá es la única ciudad en el mundo donde construyen un puente a desnivel y abajo hay un semáforo entonces qué queremos nosotros optimizar ese sistema desde un punto de vista inteligente pico y placa alfanumérico con inteligencia artificial yo le garantizo a usted ciudadano que va a tener sólo un día de pico y placa la semana se va a alternar cada siete días con cuatro dígitos de los seis dígitos de la placa nosotros ya disponemos de esa tecnología con inteligencia artificial nosotros podemos descongestionar la ciudad mientras que se construye los más de 600 frentes de obra que tienen la malla vial de bogotá asimismo proponemos una ciudad de ingresos no de gastos es decir a través de la plusvalía la empresa renovación urbana bogotá la que debe asumir la empresa metro bogotá debe asumir tras milenio que genera déficit y debe asumir también la operadora la rolita y esa forma nosotros empezamos a generar ingresos hoy todos los sistemas de transporte público acá en la ciudad colapsaron porque no hay dinero así que hay que transformar esa visión de ciudad en ingresos y no en gastos juan danilo vía de su turno yo creo que esta expresión ciudadana es una oportunidad para transmitir claramente que bogotá merece esperanza con certeza de que las cosas sucedan ya la movilidad está afectando la calidad de vida y la salud mental de todas las personas que habitamos bogotá y el tiempo de todas las personas que habitamos bogotá vale y así el alcalde lo tiene que pensar y respetar y ese es nuestro propósito y por eso primero queremos resultados lo más rápido que queremos es que bogotá sea una ciudad de 24 horas para que la operación logística de carga y descargue de mercancías en bogotá se haga entre las nueve de la noche y las seis de la mañana para evitar los trancones que se generan en vías arterias en horas hábiles también necesitamos hacer las obras en esa ciudad de 24 horas y 7 días al día también necesitamos ser mucho más inteligentes con el uso de la información que tenemos disponible para mejorar la movilidad esto se complementa con autoridad en la vía generando buenas conductas viales pero también se genera con la verdad y necesitamos obras concretas en bogotá la extensión de la avenida boyacá y la calle 63 hasta punta muchas gracias carlos fernando galán la respuesta para don lázaro bueno yo entiendo perfectamente la frustración que tiene lázaro y que tienen muchos bogotanos por cuenta de la crisis que estamos viviendo en movilidad nosotros estamos planteando que se requieren medidas estratégicas toman tiempo hay que decirlo por ejemplo el metro terminarlo hacerlo la segunda línea mejorar las vías ampliar accesos norte por el occidente por el sur bogotá necesita mejor maya vial pero la gente con razón y seguramente lázaro me diría lo siguiente y mientras tanto que necesitamos soluciones de corto plazo inmediatas por eso estamos planteando una revolución del orden y el respeto eso implica que la gente no puede seguir haciendo lo que se le da la gana en bogotá más el ser autoridad en las vías para que quien parquea mal se levanten vías principales no puede haber abastecimiento en horario de pico de en hora pico no puede haber eventualmente gente que interfiere intersecciones que eso muchas veces pasa y afecta vamos a tener gerentes en vías principales que se van a dedicar a que las vías fluyan no a que haya eventualmente retenes para parar la movilidad en vías principales no 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 dedicarnos a que esta ciudad fluya con esa revolución del orden y el respeto autoridad y también cultura ciudadana vamos a tener un impacto rápido para que haya un alivio en la movilidad de bogotá y el pico y placa lo vamos a modificar para que quede solamente en horario de hora pico don rafael quintero su turno bueno yo le quiero decir que el problema de la movilidad data de 20 años atrás cuando llegó el señor peñalosa mandó las todas las ciclorrutas por encima de los andenes que ya las habíamos recuperado ahora están acabando con las vías les publican carriles de ciclorrutas y eso no es ni cicloruta ni ciclovía no es nada es un caos entonces el caos parte de ahí por ello estoy de acuerdo con lo que decían acá si vamos a seguir los mismos con las mismas pues vamos a seguir en lo mismo aquí hay que ser una partir el espinazo en dos y nosotros tenemos que pensar en lo moderno primero vamos a hacer la ciclorruta pero esa que existe eso no es ciclorruta es un arremedo vamos a una ciclorruta elevada vamos a recuperar las vías de bogotá todas las que han tenido que van una séptima que una ciclorruta la décima por todas partes pero ninguna está conectada eso no es una ciclorruta y si va a tener el caos total del tránsito las vías son para los vehículos pero parece que esas últimas administraciones todas han legislado o han hecho cosas para acabar con el tráfico de vehículos hay que recuperar los vehículos la vía para los vehículos que fueron hechas para eso candidato quintero muchísimas gracias doctor gustavo bolívar su respuesta a don lazaro en el tema de movilidad bueno don lazaro no ha visto nada todavía los cinco años que va a durar la construcción del metro elevado por la caracas van a ser un caos se va a paralizar esa avenida con la tuneladora sencillamente silenciosamente se abre un hueco y ella aparece al otro lado y nadie se da cuenta de visto hacer esos túneles en otras partes pero tengo soluciones inmediatas vamos a hacer el túnel de bogotá a soacha nueve kilómetros de la sevillana atravesar todo soacha para que los habitantes de bosa y todos esos habitantes que van hacia soacha y vienen hacia la ciudad dejen descongestionar la ciudad vamos a hacer el túnel bogotá la calera no voy a hacer el transmilenio por la séptima el cambio climático hoy nos exige que los transportes tengan que ser férreos y electrificados y en el tema de la reorganización de bogotá porque se necesita hay que llevarle los servicios a la gente en vez de traerlos a todos a las ocho de la mañana cinco millones de personas hacia el centro ampliado vamos a llevarle las universidades a las localidades voy a construir seis universidades sedes de la universidad distrital en seis localidades hay que llevar los servicios de salud también hacia esos lugares y en lo bien y en el tema de la movilidad de bicicleta la mar todo el esplendor a la bicicleta y conectar las ciclovías para que la gente pueda moverse en bicicleta mientras se hacen todas estas obras más